Saludos y buenas tardes a todos. Arrancamos la retransmisión de lo que seguro que va a ser un partido fascinante. Un partido con un invitado de última hora. Después de que el cielo se encapotara y comenzara a jarrear como lo ha hecho. Si a ello, la asistencia al estadio es buena. Y parece que los ánimos están calando más que la lluvia. Si me permiten el juego de palabras. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Bueno, hoy espero ver un equipo que va a centrarse en mandar balones largos. Y los jugadores en banda van a tener que tirar muchos desmarques. Tratar de crear oportunidades para superar la defensa rival. Y buscar la posición para recibir. Eso permitirá que los centrales y los centrocampistas ejecuten pases en profundidad. Lo que les ofrecerá muchas opciones. Ya que las defensas detestan a los jugadores que se infiltran detrás de sus líneas. Ya se ha retomado el juego en el campo. ¡Brayan Ruiz! ¡La defensa hace su trabajo! ¡Balón para arriba! A ver qué se saca de la manga. ¡Tira! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Y estrenan el marcador de este encuentro. Esto demuestra una cosa en fútbol. Si dos jugadores entienden, un pase de tiralíneas puede partir cualquier línea defensiva. ¡Se han puesto por delante a las primeras de cambio! ¡Prefiere jugar en largo! ¡La recupera enseguida! ¡Logra despejarla! ¡Pasan a la alternativa! ¡Balón templado! ¡Los han pillado desprevenidos! ¡Puede buscar el disparo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Gol! 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 ¡Madre mía! ¡Qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! ¡Están en un claro momento de inspiración! ¡Es su segundo gol del partido! ¡Y esto está 2 a 0! Parece que los han dejado aturdidos, eh, y empiezan a parecerse a una apisonadora, y espera, que todavía pueden caer más. Un lance muy digno, de los que hacen que ver fútbol merezca la pena. Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa, cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una. Un pase despeño, el disparo, y ahí está el gol, en el fondo de las mallas. ¡Gol! La distancia es de un gol. ¡El partido sigue vivo! ¡Se atreve con una vaselina! Bueno, bueno, ese gol ha puesto en pie el estadio entero, y con razón además, eh. Vio el portero adelantado y le engañó con esa deliciosa vaselina. Saque de centro. Solo van un gol por debajo. La verdad es que este gol les ha dado esperanza, esperanza sobre todo. Veremos si son capaces de lograr el empate. Pierde el duelo físico. Una defensa de lo más cerril, de la que no se anda con chiquitas, y tampoco había alternativa. El portero saca en largo. Busca la jugada por el medio. ¡Ya llega la ocasión! ¡No, no hay que oficia la oportunidad! ¡Una definición de crack! ¡Han conseguido neutralizar la diferencia! Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. La defensa debe replegarse. ¡Qué buena primera parte! ¡El marcador muestra un empate a dos tantos! Suena el silbato. Queda comienzo a la segunda mitad. Busca una buena jugada. Balón en largo. Decide mandarla hacia adelante. ¡No intercepta! ¡Ojo! ¡Que hay peligro! La manda arriba. Tienen la oportunidad de contraatacar. ¿Podrá superar la línea defensiva? ¡El juez de línea no levanta la bandera! ¡Hay claro contacto! ¡Y por tanto falta! Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un paseo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. ¡El portero la manda lejos! ¡Quieres jugarla rápido hacia adelante! ¡La dirigiendo el pelón! ¡La defensa puede respirar tranquila! Ha tenido una picardía tremenda para aprovechar este error. La presión y el trabajo que ha hecho hasta ahora son para quitarse el sombrero, la verdad. Yo me lo quito por lo menos. ¡Avanza por el centro! ¡Balón arriba! ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! ¡Quiso ponerla en profundidad! ¡Pero la cortó el rival! Vio el pase que además era muy claro. Pero le faltó potencia y los rivales lo tuvieron muy fácil para cortar la jugada. ¡Balón en largo! ¡Y sigue, sigue corriendo hacia la puerta! ¡Golpea y conecta un cabezazo! ¡Golpea y conecta un cabezazo! ¡Sin peligro para el tercero! ¡Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego! El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de piernas descansadas. Ha entrado fuerte pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. ¡Golpea y conecta un gol! ¡Mueva suerte! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! 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 ¡Así se culmina una gran remontada! Si tocas tan mal la pelota en la zona de creación, al final lo acabas pagando siempre. Se ha dado cuenta de ese mal pase. Ha entrado muy bien en el corte y ha salido con una exhalación hasta la portería contraria. ¡Perfecto! ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Bueno, está volviendo loca la defensa, la verdad. Lleva todo el partido atacando de forma implacable. ¡Se colocan con una ventaja de un gol! A mí me parece que esto es una actitud admirable, pero admirable. No se han venido abajo por los reversos anteriores. Y se colocan con ventaja con todo merecimiento. Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Ya estamos en tiempo de descuento. Unos instantes más y habrá acabado el sufrimiento. El árbitro da por finalizado el encuentro. Fueron mucho más listos que el rival. En cada momento del partido supieron qué había que hacer. Coméntanos cómo has visto el partido. Este partido deja una cosa clara. Si tiene poderes para ello...